El pescado, no me gusta el olor, huele tedioso. La comida que no soporte, la oyama con cebolla, horrible por el olor y el sabor, aún peor. Una comida que no soportes y por qué razón. La piña, porque pica a veces mucho por el corazón. Yo creo que la sopa de pasta, de pequeño me la dieron y esa vaina toda viscosa en la boca, yo la primera vez no pasé de ahí, de ahí en adelante, no he querido volver a tocar una sopa de pasta en mi vida, pero pues, últimamente hay que probarla, ¿no? El brócoli, el sabor es betestable para mí. Pescado. ¿Por qué razón? De chiquito me dieron y el olor me parece terrible, mentira. Los frijoles. No me gustan para nada. La remolacha. Uy, sí, yo tampoco, desde chiquito. El olor, el todo, lo detesto, lo detesto.